Uno que yo conozco Uno que yo conozco Quiso hacer puenting y se compró todo lo necesario En la ferretería de su calle con el fin de impulsar la economía del barrio Pero, un cruel destino Lo castigó por creer en el pequeño comercio La sarta del puente quedó en el suelo de Pachurrao Que los cien metros de cuerda se lo pusieron bien despachado